Hoy, por tercer día consecutivo, más de 800 casos. 813 casos para el día de hoy que nos siguen mostrando el ascenso y el crecimiento de la curva epidémica del coronavirus. Estos 813 casos están distribuidos en 26 municipios del departamento. Santa Cruz se lleva el 83% de los casos con 675. Montero, 26. El Torno y Porongo, 17 casos. La Guardia, 16. Es decir, la región de Andrés Ibañez, muy afectada también por la enfermedad. Roboré, 8. Saipina, 8. San Carlos, 7. Camiri y Guarnes, 5 casos. Ascensión, Comarapa, 4 Cañadas, El Puente, 3 casos. Gutiérrez, Mairana, San Pedro, 2 casos. Valle Grande, Santa Rosa, San Rafael, San Julián, Samaipata, Moro Moro, Colpa Bélgica, Charagua y Cabeza, un caso respectivamente. El índice de positividad aún en aumento, 16%. Muy alto en los últimos días. Este índice de positividad que nos muestra también el ascenso de la curva. De estos 813, 429 eran de sexo femenino, 384 de sexo masculino. Un tema que cada día venimos hablando y que es la consecuencia de que la población no nos está colaborando a pesar de todos los esfuerzos extraordinarios que estamos haciendo desde la Gobernación con el reforzamiento de las salas de terapia intensiva, de los domos, con el reforzamiento de los puntos de vacunación. Hoy, 34 fallecidos en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, que hacen un total ya de 5.794 fallecidos, 32 del municipio de Santa Cruz de la Sierra, 2 del municipio del Torno, 24 de ellos eran mayores de 60 años. Por eso, independientemente de la cepa que esté circulando, aún nuestros adultos mayores son los que son más golpeados por esta enfermedad y los que pierden la vida. Tenemos 357 recuperados, que hacen un total ya de 104.799 recuperados. Actualmente tenemos ingresados en las unidades de terapia intensiva 127 pacientes, lo que nos muestra una saturación del 98% de las salas de terapia intensiva. En el tema de la vacunación, hoy 3.530 vacunados, le pedimos a la población, a nuestros adultos mayores de 60 años, a sus familiares, que acudan a los puntos de vacunación. Hoy, en una inspección a la cabeza de nuestro secretario de Salud y nuestro director, hemos visto cómo algunos puntos de vacunación estaban vacíos desde temprano y otros se fueron vaciando durante el transcurso de la mañana y la tarde. Dándonos un número bajo de vacunados en relación a los otros días. Hemos llegado a vacunar más de 10.000 personas por día. Hoy hemos vacunado 3.530 adultos mayores. Esto significa que la población debe acudir con total responsabilidad porque hemos aperturado el día jueves y el día viernes esta vacunación de adultos mayores de 60 años para evitar la saturación, incluyendo a los mayores de 50 años. Para poder recautelar la salud de los vecinos, ahora que estamos en esta pandemia, una tercera ola, estamos previniendo que se incrementen más los casos de COVID. Por ese motivo, esta semana tenemos previsto abarcar los siete centros de abasto del municipio, haciendo ese mismo trabajo. Ayer ya se dio inicio en el mercado El Carmen del kilómetro 9. Posteriormente, una vez terminado este mercado, nos dirigimos al mercado campesino. Tenemos planificado hacerlo semanalmente, una vez por semana. Dios mediante nos dé el tiempo para poder hacer los siete mercados. Precisamente estamos aprovechando el horario que no hay mucha afluencia de personas. Mañana tenemos el centro de abasto San José y el kilómetro 15. Si la unidad de defensa del consumidor, con los gendarmes y personal que tenemos, estamos haciendo constantes controles en los centros de abastecimiento, tanto en la entrada como en las salidas también, estamos haciendo el control respectivo. Nos preocupa la situación que los adultos mayores no hemos llegado a tener una buena cobertura, no llegamos ni al 50%, y existe aproximadamente 130 mil adultos mayores que no han sido vacunados. La política del ministerio, en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales, establece que se liberen vacunaciones a mayores de 50 años, y que se puedan habilitar puntos de vacunación masivos, además de la estrategia departamental, que puedan contener o por lo menos darles condiciones a estos mayores de 50 a 60 años, que también no deja de ser una población importante, 240 mil individuos entre los 50 y 60 años. Nos ha llamado poderosamente la atención hoy que hemos recorrido varios centros de vacunación y hemos encontrado centros prácticamente con poca afluencia. convoco a los adultos mayores antes del lanzamiento de la campaña de vacunación masiva y para facilitarle la vacunación, que puedan asistir a nuestros centros. Tenemos 25 centros de vacunación que normalmente y diariamente están haciendo la vacunación para esta población. Tenemos que llegar a una mejor cobertura de estos adultos mayores porque a partir del día lunes se van a habilitar los centros de vacunación masiva donde ya se libera también el grupo etario mayor de 50 años y queremos evitar las concentraciones masivas, las largas colas, los cuellos de botella y poder garantizarle a la población cruceña de que pueda acudir a un centro de vacunación en mejores condiciones. Existe un cronograma de llegada de vacunas al país. Hemos recibido 68 mil 400 dosis que esperamos que se puedan ser aplicadas a la brevedad posible. Nosotros ya no confiamos en que el gobierno nacional tenga la capacidad. Vamos, 70 días que se ha iniciado este proceso y los datos que tenemos, como le digo, hasta el momento se ha vacunado a no más del 4% de la población en Santa Cruz que necesita ser vacunada. Eso nos demuestra que son ineficientes. La única forma para mejorar esta situación es que haya más vacuna y para que haya más vacuna el gobierno nacional tiene que liberar que los gobiernos locales, gobernaciones o municipios o los empresarios privados puedan traerlas a través del canal que labra con los fabricantes de este producto. Pero nosotros ya estamos convencidos que esto no pasa por mandar cartas o mandar mensajes a través de las redes o de los medios. El alcalde tiene que ir a la ciudad de La Paz. Tiene que sentarse con el gobierno. No basta que manden un ministro a la ciudad de Santa Cruz si no nos van a dar la autorización para que compremos las vacunas. Estamos ya en la tercera ola. Estamos llegando a los 900 casos al día y con un sistema de salud colapsado. Si nosotros seguimos así vamos a colapsar en pocos días. Y la solución es la vacuna. La vacuna nos protege contra la enfermedad y sobre todo nos garantiza que no vamos a acabar en un hospital entubado. Cada día que pasa que el gobierno no autoriza a los gobiernos locales o a los privados a que adquieran vacunas la gente se está muriendo y no entendemos la negligencia. Si ellos no son capaces de dar solución a esto por lo menos que permitan que se los ayude. Inclusive han habido ofrecimientos de dosis donadas. El alcalde de Cochabamba ha dicho que tiene la posibilidad de tener 5 millones de dosis. El de Santa Cruz ha dicho lo propio con un millón de dosis. ¿Por qué no liberar por lo menos las vacunas donadas? Es una negligencia del gobierno nacional ante su incapacidad y su poca sensibilidad con el tema de la salud de la gente. El día de hoy estamos contentos. Parte del compromiso de la entrega hasta el fin de mes de 7 respiradores más aparte de los 8 que se están entregando el día de hoy son respiradores de alta gama de industria alemana lo cual viene a darle apoyo a nuestro hospital japonés por cierto adquirido con fondos propios del hospital japonés para que puedan ser gestionados y dados a disposición de la ciudadanía. Eso fue el compromiso. Hay el compromiso también de entregar 7 respiradores más a los 7, perdón a los hospitales de tercer nivel que están bajo tuición de la gobernación. Entonces esto va a ser de mucha ayuda. Nosotros estamos muy agradecidos con los médicos que están trabajando en condiciones bien difíciles y que tenemos que cuidarlos. Tenemos que darle las condiciones a nuestros médicos a nuestros héroes de Mandil Blanco que son quienes están a la vanguardia de esto con muy pocas condiciones y de la misma manera ayudándoles también a través de la coordinación con los distintos gobiernos para que puedan tener mejores facilidades de atenderlo. El día de hoy estamos muy contentos de saber que la ciudadanía va a tener esa posibilidad de contar con 8 respiradores para poder salvar más vidas. Hemos hecho las gestiones estamos en la segunda semana como autoridades y creemos que estamos empezando a pragmatizar lo que se está teniendo como objetivo que es mejorar la calidad de atención a nuestra población y es por eso que hoy se está entregando estos 8 respiradores y obviamente tenemos el compromiso hasta el 30 de mayo de completar con otros 7 más que va a ser de gran ayuda a nuestro departamento. Estos son respiradores de alta gama industria alemana con una empresa establecida acá en Santa Cruz que tiene 2 años de garantía tiene mantenimiento técnico permanente y el costo está alrededor de unos 320 mil bolivianos cada uno de ellos. También hemos hecho las gestiones para que se puedan cumplir los compromisos de acuerdo a competencias el nivel central se ha comprometido ustedes lo han visto con el tema de los contratos que les corresponde a ellos y nosotros estamos garantizando como gobierno autónomo departamental de no solamente cumplir y aumentar los contratos de recursos humanos sino también aumentar la cantidad de ellos para poder manejar estos equipos nuevos que están llegando no solamente y valga la creación es al hospital japonés son a todos los hospitales de tercer nivel que están peleando y luchando contra el COVID en las terapias intensivas. Tenemos una capacidad instalada de 30 pacientes acá en el hospital japonés en el domo 1 estamos con estos 8 respiradores llegando a su capacidad de 25 solamente nos faltaría 5 más para tener la capacidad total del hospital japonés. pasos para tenerla de 50 personas que están sujeto en las terapias intensivas que están terminadas para tener la capacidad del hospital japonés Gracias.